Oh, qué rico, qué rica charla. Bueno, amigos, pues después de tanto regaño, no, no es cierto. La verdad es importante. A lo mejor no le vamos a caer muy bien a algunos, pero por favor háganme un poquito de conciencia. Aunque les moleste escucharlo, háganme un poquito de conciencia, de verdad. Hay que acordarnos de lo que nos decía nuestra abuelita, nuestra mamá, cuando éramos chiquitos. Pues, no sé, es importante retomar la mamá. ¿Qué sería padrísimo que los papás sentaran a los niños con los abuelos y que los abuelos les contaran historias de lo que sucedía cuando ellos eran jóvenes? Eso hacíamos antes. Es que los abuelos tienen mucha sabiduría. Hay que escucharnos, de verdad, hay que escucharnos. Ni deje que se vaya más a decir, ¿cómo me gustaría saber lo que mi abuelo vivió, no? Lo que sentía. Yo creo que esa parte es bien importante, ¿no? Llegar a recordar todos los conceptos que nuestros abuelitos vivían, la sabiduría, como usted acaba de comentar. Pero desgraciadamente, y no soy una persona negativa, ahorita los jóvenes hasta para decirle, oye, dame 10 minutos, ahorita vengo y se van. O sea, ellos ahora son los que no tienen tiempo para nosotros, ¿no? Pero sí tenemos el poder de cambiar. ¿No te gusta? Aplíqueles en Amsorri. Pero te voy a decir una cosa, hay algo importante que decir también aquí. Eso es un problema también generacional. Ellos no tienen la culpa de ser como son, porque eso es por lo que les tocó vivir. Nada más es cosa que nos escuchen un poquito, ¿no? A los que estamos de un poco más atrás. La nueva generación, la que sigue después de 5 años, van a nacer como, como decía el Chombo por ahí, que es un programa que me gusta ver. Van a nacer con la inteligencia artificial. Va a ser alguien que los va a acompañar como una mascota, pero que no muere, que no tiene necesidades de nada, más que de internet y electricidad, y que va a estar con ellos al año, a los 10, a los 15, van a aprender a hablar, van a aprender a hacer todo con inteligencia artificial. O sea, que van a reemplazar a las mamás. Y el problema es que cuando les haga falta, o por algún motivo desaparezca, ¿qué va a pasar si llega a suceder algo y no tienes la inteligencia artificial? O actualmente la tecnología, ¿qué pasa? Bueno, pues lo que les pasa a muchos es que pierden el celular, se empiezan a asfixiar, a angustiar. Ansiedad. Ansiedad por perderte. Pero eso es parte de... Ya que nos acertó a mucha gente, pero también nos hagan. Pero es que mira, hay una nueva generación. Había una generación que llegaba a la verdad, que tiene un silencio, cuando los niños que tengan ya sí, que no tienen que decir nada, aunque no lo cambiaron, porque fueron las generaciones, pero hay que hacer un aconsejo. Estoy de acuerdo que estamos viviendo la generación a los niños, porque no se le quería. Yo creo que es lo que acabo de mencionar ahorita. Hay que escucharlo todo. Todo lo que nos va a hacer es muy importante. Lo poquito que nosotros hemos sembrado que es una gran diferencia ahorita, como lo estamos viviendo, es muy importante alimentar a ese pequeño corazón que tiene. Y que es un poquito de nosotros que quiere que las demás personas, de las naciones que tienen. Creo que el estado emocional ahorita ha entrado en principio. y me dicen que es muy difícil. Porque aquí es muy difícil, y me dicen que es un apósito de que es una adolescente, que es una de ansiedad, yo no conozco a estos cócticos para poder morir. y me dicen que es muy difícil. Es muy difícil. Pero deba Tenemos libros en la casa, no los leemos de ese tiempo de leer, que es muy importante. De hecho, la tecnología ASDIC también que están marcando los tiempos. Oye, ya sobre 14 horas, ya sobre 14 horas, y ahí entramos a la aplicación y ahí nos aparece. A 12 horas en TikTok, 13 horas en TikTok, ya que se dice, ¿no? Y luego, wow, ¿qué nos salieron? ¿Por qué no ver, como puedo irse, la playa? Y lo que pasa es que también es muy importante. Si te llevas a una gente, como hablamos de las generaciones, te llevas a alguien a un lugar hermoso, el más hermoso del mundo, si no tiene internet, no van a entrar. Ahí ya entraría la educación. Y por eso es importante, no soportan estar sin publicar en algún lugar y disfrutar una foto, enseñarle cada cintos a la gente de dónde están, cómo están viviendo. Eso no es correcto. Ahora, si yo en mi época me diría que la gente va a subir fotos de comida, no lo creería. Sí, es muy crítico de esa parte, que ahorita la doy, y luego revisten mucho, y luego voy a poner una palapa padrísima, porque lo primero que va a ayudar a hacer el cliente es sacarse la mano. No, 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 no. No, 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 no ¿Para qué estamos haciendo? Para que sea un... Que podamos llegar nosotros a nuestra mesa Y en forma que... Pero por favor, por favor, por favor Cuando traigan a sus niños No es fuego, no es de vicky-vicky porque van a volverlo a estar con los ceros Sí, nos ha pasado eso Pero cuando llega el cliente le damos ver a las pequeñas Y es un pendiente Nos ayuda a nosotros a mejorar nuestro servicio Allá en cocina Y para que vean cuando estén No, además no es necesidad que... Es una ventaja también de nosotros Porque es un área especial para los niños Tienen tablet, tienen pantalla Tienen pulgadera, tienen lubricantica No es extraño ¿Qué es eso? Bueno, si te haces la tomada también que haces... Es un pensado de todo eso Con la necesidad de la vida ¿Qué importa dudas? Porque si te está enseñando en tu bolsa para saberlo Sí, fíjense que el concepto del área de kit como el mundo de los niños Es importante también que es para las mamás Que es una de sus madres conteras Que también se dedican a trabajar Y entre ellos trabajan aquí Y con muchas personas Dejan a los niños dentro del área de kit Con nosotros tenemos muchísimas clientes Que luego tienen pulgadera aquí Y si lo llevamos en el contexto del área de kit Independientemente si una de estas están afuera Es la forma principal para que puedan llegar a sus hijos Y lo tienen entretenido Si escuchan de repente que hay más ruedas Pero que ya hay empezó la obra Y van a llegar todo el mundo Vénganse para acá Acá los esperamos La casa de los abuelos Optown De verdad Les recomiendo mucho las pesadillas Todo el alimento de acá es muy rico ¿Algo más que quieran agregar? Sí, los estamos esperando aquí en casa de los abuelos Merida Optown 100% la comida mexicana Y con mucha calidad Sobre todo Que sean bienvenidos a todos ustedes De verdad Muchos que hayan tomado el tiempo De venir a conocernos a nosotros Y siempre van a ser bienvenido Gracias Gracias De hecho Es nuestra Ahora sí que es nuestra segunda casa Me gusta venir mucho a desayunar acá ¿De la De tema algo que quieran agregar? Nada más que lo pueden Porque todo aquí Con la manera De que son los abuelos Y todo lo bueno de esto Tienen algunos productos Buenas Con la pena lo acaban Los valores son Algo que no se va a pasar de nuevo ¿Y son necesarios? Sí, son muy necesarios Yo les recomiendo Que cuando vengan a visitarnos A casa de los abuelos En nuestro menú En la primera Ahí viene Marcado Muchísimo Los cuatro valores Que manejamos Nosotros En los abuelos Es respeto Amor Humildad Y oleosidad Creo que eso nos va a ayudar Muchísimo Con nuestra nueva Educación Toca en la noche Que no se va a hablar No se va a hablar En los años Atentado De la música Vamos a platicar Esto va a ser Tomar Con nuestra De la música De la música De los años De los años entregan a los hijos aquí en la casa de los abuelos van a encontrar la lona en la lona el número telefónico para que puedan tenerse contacto, es el 1 de octubre bueno, les recuerdo amigos, gracias por estar con nosotros aquí en el caso de los abuelos of town, los queremos mucho, somos Lulú y Roberto, desde Radio Cuartos Cuadrados, una nueva forma, hasta luego, gracias, hasta luego gracias